Hoy día quiero darte los tres alimentos prohibidos que aumentan tu artritis, que aumentan tus dolores y que es muy importante que reduzcas y hasta elimines de tu alimentación. Estos alimentos son malos para tu artritis y tus articulaciones. ¡Vamos a verlos! Bienvenidos a Nuevas Evas. Mi nombre es Alejandra Barca, soy la cabeza del equipo de nutrición de esta comunidad, donde mujeres vienen a liberarse de la artritis utilizando sus alimentos como medicina. Hoy día vamos a hablar de los alimentos que puedes reducir y te recomiendo eliminar de tu alimentación para reducir tus dolores al máximo de articulaciones. Antes de pasar a este tema, quiero recalcar que todos los tipos de artritis tienen algo en común y es el dolor en las articulaciones. Este dolor es un dolor muy particular. Es diferente a cualquier otro dolor que has sentido antes en tu vida. Incluso en fases tempranas, aunque el dolor es soportable, este dolor viene acompañado de quemazón, de ardor y calor en tus articulaciones, además de hinchazón, inflamación y rigidez. Más adelante, en las fases avanzadas de esta enfermedad, el dolor también empieza a limitar tu movilidad. Pierdes movilidad en las rodillas, en los pies, en las caderas, en las muñecas, en los codos y otras articulaciones. Más adelante, empieza a debilitar tus articulaciones y a causar deformaciones. Es muy difícil que una persona que no sufre de artritis comprenda tus dolores. Yo los comprendo porque ya llevo años trabajando con personas que sufren de esta enfermedad y ayudándolas a revertirla. Además, en Nueva Cebas, en nuestro sitio web, tenemos siempre preguntas que nos hacen las personas, consultas y diariamente los estamos ayudando gratuitamente a combatir esta enfermedad. Así que, si todavía no has visitado nuestro sitio web, te recomiendo que vayas a buscarlo. Bueno, búscanos en Google como Nueva Cebas Artritis y ahí vas a encontrar un montón de información sobre la artritis y puedes realizar tus preguntas, tus dudas. Estamos acá para ayudarte. Con toda esta experiencia que he tenido personal con las personas y a través del sitio web, he logrado comprender por qué las personas que sufren de artritis están desesperadas por minimizar y reducir sus dolores y están buscando remedios, suplementos y pastillas. Sin embargo, aquí a veces está el error porque las personas se están enfocando en qué comer, en qué meter a su cuerpo en vez de enfocarse en qué quitar de la alimentación. Hay que recordar que diariamente todos los alimentos que estás consumiendo y todos los productos que estás consumiendo o te están ayudando a curar y a revertir tu artritis o están empeorando tus dolores y están promoviendo el desarrollo de esta enfermedad. Así que es muy importante los alimentos que eliges. Recuerda que la artritis es una enfermedad autoinmune y autoinmune significa que tu cuerpo está atacando a su sistema inmunológico y tu sistema inmune está estrechamente relacionado con tu sistema digestivo. De hecho, entre el 70 y el 80% de tu sistema inmune se encuentra ¿dónde? En tus intestinos. Así que el estado de tus intestinos de tu sistema digestivo define el estado de tu sistema inmune. Por eso es muy importante elegir bien tus alimentos y los productos que consumes. Hoy día quiero darte los tres alimentos prohibidos que aumentan tu artritis, que aumentan tus dolores y que es muy importante que reduzcas y hasta elimines de tu alimentación. Estos alimentos son malos para tu artritis y tus articulaciones. ¡Vamos a verlos! Leche, lácteos y derivados La leche de vaca es un producto que muchos de nosotros hemos consumido en grandes cantidades durante muchos años y recién ahora, años más tarde, estamos viendo los perjuicios de este consumo excesivo. Vale la pena mencionar que la leche que se consume hoy en día no es la misma que la leche que se consumía hace 50 años. Cada vez este producto está más industrializado, más procesado y es menos natural para tu cuerpo. Además, hoy en día es muy fácil consumir grandes cantidades de leche sin darnos cuenta. Por ejemplo, una persona en la mañana puede estar consumiendo un café con leche, leche con cereales o un jugo de frutas con leche. Más tarde, durante el día, en el almuerzo, puede consumir un almuerzo que contiene una crema hecha a base de leche o incluso si consume una ensalada, esta ensalada, su salsa puede llevar leche. Normalmente llevan las salsas leche. Más tarde, si esta persona decide comerse un postre, este postre, ¿qué va a contener? Leche. Y en la cena, si decide comer una sopa o crema, también está consumiendo leche. Esto sin contar que la mayoría de productos empaquetados e industrializados contienen derivados de leche, por ejemplo, las galletas. Así que es muy fácil caer en el exceso de la leche. Y hoy en día, estudios están investigando la relación entre la artritis y la leche. Uno de estos estudios ha sido realizado por la doctora sueca Svarts, que propone que los dolores de articulaciones de artritis son causados por infecciones de una sustancia llamada estreptococos, que se encuentran en la leche. Esta doctora también menciona que incluso la leche pasteurizada contiene estas sustancias, debido a que los estreptococos soportan altas temperaturas de calor. Otra investigación realizada por investigadores de Israel demostró que la leche causa en las personas reacciones alérgicas y sensibilidades atípicas, que no solo dañan tu sistema inmune, sino que pueden causar artritis. En estos estudios se investigaron directamente a pacientes de artritis y se detectó la respuesta de anticuerpos a sustancias específicas en la leche, como son la beta-lactoglobulina, la albumina sérica y la caseína, entre otras. Además, otro estudio realizado por la revista de Escandinavia de Reumatología, confirmó que los pacientes de artritis, cuando se eliminan la leche, los lácteos, como son el queso, la mantequilla, el yogur y otros, se vio una disminución significativa de dolor e inflamación. Estos estudios también mencionan que es importante eliminar la leche llevando a cabo una alimentación especializada y equilibrada para la artritis, para prevenir deficiencias nutricionales. Así que, si tú sufres de artritis, es muy importante que empieces a reducir y hasta eliminar la leche, los lácteos y sus derivados de tu dieta. Si te gusta este video, no olvides presionar la manito y danos un like. Frituras y grasas malas Uno de los problemas más grandes con las frituras es la temperatura a la que se cocinan. Cualquier alimento que cocines a altas temperaturas produce sustancias tóxicas para tu cuerpo. En este caso se llaman AGEs o AGEs, que son productos de glicación avanzada. Estas sustancias, cuando entran a tu cuerpo, estudios han demostrado que incrementan la inflamación. Y en pacientes de artritis, cuando se incrementa la inflamación, aumentan los dolores de articulaciones. Además, también recuerda qué utilizas cuando fríes. Los aceites y los aceites hidrogenados contienen grasas saturadas y grasas trans, que son conocidas como grasas malas. Estas grasas también aumentan la inflamación en tu cuerpo y empeoran tus dolores de artritis. Por lo tanto, si sufres de artritis, es muy importante que empieces a eliminar las frituras, eliminar las grasas malas y vas a ver cómo empiezan a reducirse tus dolores. Vale la pena también mencionar que estudios demuestran que cuando las personas que sufren de artritis eliminan estas frituras y eliminan estas grasas malas y aumentan las grasas buenas, utilizándolas en frío, empiezan a ver mayor reducción de dolor en sus articulaciones. Así que a poner en práctica este consejo. No te olvides también de suscribirte al canal y activar tus alertas para que no te pierdas todos los videos maravillosos que estamos publicando para ti. Proteínas animales ¿Sufres de artritis y estás consumiendo leche, huevo, embutidos y otras proteínas animales? Debes saber que un estudio realizado por la revista de anales de reumatología por el Dr. Arnold Renshaw advirtió que las personas que sufren de artritis presentan dificultad para metabolizar y digerir las proteínas, en especial las proteínas de origen animal. Y esta dificultad daña tu sistema inmune, que causa aún más dolor de artritis. También vale la pena mencionar que de manera similar un estudio reciente realizado por un equipo de la Universidad de Florida detectó una relación entre la proteína animal y la artritis, debido a que en la proteína animal, en especial en la carne, se encuentra comúnmente una bacteria llamada MAPS. Y esta bacteria, en ciertas personas que tienen una genética determinada, causa el desarrollo de la artritis y de los dolores de articulaciones. Como si fuera poco, también existe un estudio no realizado en humanos, sino en animales donde se alimentaron a unos cerdos durante dos meses con una dieta alta en proteína animal. Y se detectó que desde la primera semana estos cerdos empezaron a presentar inflamación y rígidez en sus articulaciones. Así que si tú estás consumiendo una dieta alta en proteínas, desde el conocimiento de estos estudios y mi experiencia personal, te puedo corroborar que después de haber trabajado con muchas personas que sufren de esta enfermedad, el mejor consejo que te puedo dar es que empieces a reducir y eliminar estas proteínas animales de tu dieta. Espero que estos tres consejos te hayan dejado más claro que es importante tanto los alimentos que incorporas a tu alimentación, como los alimentos que quitas de tu alimentación. Lo digo también porque muchas personas que sufren de artritis, cuando les pregunto cómo están comiendo, me dicen, pero si yo como saludable estoy comiendo muy bien. Sin embargo, después de terminar nuestros tratamientos antiartritis, el comentario más común es, no sabía lo que era comer realmente saludable. Así que es muy importante que cuiden su alimentación. Y si has escuchado estos tres consejos y te sientes un poco confundida porque dices, ¿qué voy a comer ahora? Quizá la leche, la carne y las frituras forman gran parte de los alimentos que consumes, ¿verdad? Bueno, el primer consejo es que no cambies sin pensarlo tu alimentación. Si directamente, sin pensarlo, empiezas a sustituir estos tres alimentos malos con lechugas y tomate, lo que vas a causar es un desequilibrio y vas a descompensar a tu cuerpo, lo cual también es muy dañino para tus articulaciones. Así que es importante que sustituyas estos tres alimentos malos con una alimentación equilibrada y especializada para tratar tu artritis. Una buena alimentación, una alimentación realmente saludable. No te olvides que si deseas curar tu artritis, tu mejor opción es el programa antiartritis de Nueva Sebas. Te va a enseñar lo poderosos y lo efectivos que pueden ser los alimentos y cómo puedes obtener resultados rápidos en la reducción de dolor y otros síntomas de artritis. Así que no hay excusas, no pierdas más tiempo. Aprovecha y empieza a realizarlo. Empieza a reducir tus dolores y empieza a sanar tu artritis. Es el primer paso. Si estás pensando, quiero curar mi artritis, si estás pensando, quiero reducir mis dolores, si estás pensando, quiero eliminar esos tres alimentos de los que hemos hablado hoy día que están aumentando tus dolores, el mejor paso y el primer paso para dar es hacer el programa de Nueva Sebas. Así que te voy a dejar el link abajo en la descripción y si tienes un celular para ver la descripción, lo único que tienes que hacer es presionar esa flechita para que ya sea que estés en tu computadora con tu ratón, le das un clic o con tu dedo, si estás en el celular, presiona sobre el link y te va a llevar a la página para inscribirte en este tratamiento maravilloso. También, si no encuentras este link, si no encuentras el comentario, puedes buscarnos en Google como Nueva Sebas Artritis. Ahí vas a encontrar nuestro sitio web y dentro de nuestro sitio web hemos habilitado este programa para que te puedas inscribir. Si nada de esto funciona, lo último que puedes hacer es contactarnos a nuestro WhatsApp para inscribirte en el programa. Ahí te vamos a dar todas las instrucciones para que puedas inscribirte y recibir acceso y empezar a reducir tus dolores. Que tengan un día maravilloso, mis Nueva Sebas. Estoy muy feliz de darles esta noticia y también de haber compartido con ustedes estos tres alimentos malos que están empeorando y aumentando sus dolores de artritis. Vayan a cuidar sus articulaciones y coman muy saludable el día de hoy. Un beso para todas. Adiós. Adiós.